El resumen del partido, el señor Rebollo que da la orden, y ahora una pelota parada, un cabezazo de lencina que se va sobre el poste derecho del arco defendido por el arquero Barobá. Pelota puesta hacia adentro, Camacho que gana, la posición con el cuerpo, saca el centro pasado, y sin embargo llegaba por detrás, para encontrarse con esa pelota Calicho, aguantarla, pegarle fuerte y abajo, y poner el 1 a 0 para la visita. La sobra del centro de Camacho la recogió, solo con tiempo y distancia, para acomodarse Calicho y definirla por debajo de las piernas del arco. En una pelota parada llega el empate. Medina se aviva, y entonces mete rápidamente esa pelota hacia adentro, la descarga después del hombre que acompañaba, que era Carabalí, y por detrás aparecía para empujarla el hombre que la pone en el fondo del arco, que era Huesla y Gacina. Segundo tiempo, esta es una jugada que es anulada por posición adelantada de alguien que recién había ingresado, que llevaba poco tiempo en el terreno de juego que era del Valle. La media distancia, el remate que exige otra vez a Baroja, muy bien ejecutado por el chico Arana. 1 a 1 será el resultado final de este partido, en el que se lleva un muy buen punto de la ciudad del alto.